¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que ya tenemos, sí señor, las skins elegidas por los ganadores de los mundiales de Rx Bueno, ya sabéis que enhorabuena a todos los que acertasteis en la preditipus y estéis de Rx Yo ya sabéis que iba con PapiFaker, pero la verdad es que como tengo que decir, creo que ha sido epiquísima Y obviamente me alegro muchísimo por Dev y toda la historia con Dev, Beryl y demás Y la verdad es que fue apasionante Pues bien, ya ayer mismo dieron las skins elegidas, ya sabéis que es uno de los momentos también importantes con respecto a los mundiales Y no solamente eso, sino que vamos a ver en qué concepto de skin puede ir este año la temática Pero bueno, aquí lo tenéis, los campeones, el top laner ha elegido Kingen, ha elegido Atrox Piosic ha elegido Kindred, que de hecho es main Kindred y le van a sacar a Kindred segurísimo Zek ha elegido Akali, obviamente uno de los campeones que ha dado más espectáculo con Seilas La verdad es que también, pero con Akali es una auténtica locura Dev ha elegido a Caitlyn y ojito porque Beryl ha elegido a Ashe Es verdad que en este caso, como ya sabéis, pues Ashe se está jugando de soporte Aunque realmente su rol principal no es el de tirador También de todas formas, hay una opción de que pueda salir una skin más De un jugador suplente creo o del coach, no estoy muy seguro Pero es muy probable que pueda llegar a salir Y no solamente esto, sino que, atención, porque podríamos tener este tipo de referencia Porque básicamente le preguntaron a Beryl y dice, seré honesto Le pregunté al equipo de diseño de aspectos de Riot si podía referencia a un personaje en otro juego Para mí, ¿no? Y dice, dijeron que sí Así que me anuncié y mostré la foto de mi personaje del equipo de aspectos de Riot Y me, bueno, dice, me ejecutaron públicamente Es decir, que él ya ha dicho en qué estilo quiere que se base la skin de Ashe Y podríamos tener algo parecido a esto Que a mí realmente me recuerda mucho, pues a lo mejor, hombre Simplemente por las tonalidades, ¿no? Pues un poco Star Guardian, un poco así muy kawaii Pues Spirit Blossom incluso en algún caso Pero podría ser que la temática, pues oye Si el equipo de diseño de Riot le ha dicho que sí Que le aceptan la idea a esta campeona Pues oye, puede que vuelvan a coger Ya sabéis que normalmente siempre cogen como una especie de temática, ¿no? Pues algo más robótico o tal Como fue con Fanplex Phoenix Este año como un poquito más góticas Porque también un poco, no sé por qué salta eso Pues habrá aparecido el tema de las que un poco más, pues eso Más góticas, más siniestras También por el tema de los colores del equipo y demás No sé vosotros qué opináis Yo tengo muchas ganas ya de verlas Pero bueno, ya sabéis que esto acaba llegando Sobre abril, mayo del próximo año Así que cualquier novedad aquí la tendréis Así que sin más, un súper saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Adiós!